DOS DIOS ¿Qué pretendías? Clavarte el hacha en las tripas Y abrirte capas PERRA ¡LEVANTAME! ¡Qué vergüenza, eh, Canola, tío! Ehh... Ch-ch-ch-ch ¡No, Canola! ¡Canola! Mira lo otro orgulloso Hijo de puta Mira como celebra a mis niños El caudillo ha muerto Esta base, Agus Esta casa para meterle con los misiles aéreos Alucinas La que le montamos Venía agachadito Me ha matado, me ha matado Pero si son estos, están aquí Me ha matado dentro de la base Que guapo es la que le vas a caer tú de cohetes La meto Como suena niño Cuidado que tienes un tío en el tejado allí Pero creo que lo ha matado Ha puesto puertas Agus, toma, coge esto rápido Coge eso No, no, te he tirado un lanzakiko y kikos Cógelo, cógelo Lanzakiko atrás, Agus Venga, chuparla Dios, qué placer Muertos de arriba Doble eso ¿Has cogido el lanzakiko? Sí, sí, sí Métele, métele a la puerta Toma, Dios, qué guapo Tienen abierto de abajo Tienen abierto aquí abajo dos hornos Estoy aquí detrás de la casa Estoy por la parte de atrás, ¿vale? Por si hay algún Tira, tirando los C4, mira ¿En serio? ¡Como on, guys! Eso es lo que eres rey de online, tú GG, guys, GG He matado aquí, Agus Aquí por atrás, Agus Le voy metiendo, ¿eh? Está ahí la puerta Mira, ha muerto este aquí Cuidado que han abierto la... ¿No tenemos clara de mano? Yo sí, yo sí, toma Bueno, estúpido Bien, llamar la SML, tú Perfectos Cuidado, ¿eh? Cuidado, Carola Nada Vale, perfecto Entro, ¿eh? Hay tío muerto aquí, hay tío muerto aquí Están muertos aquí, ¿eh? Están todos muertos aquí dentro, Agus Hostia, como se ha petado la base por detrás, ¿no? Han dicho GG, guys Y se ha cagado todo el círculo No se ríen, ¿no? Buah, es increíble, ¿eh? Eh, ¿what you say? ¿What you say? Cabeza bombilla Ahora no los matéis si vienen naqued, ¿eh? Cabeza bombilla Come, come Come here ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! No, pero... No, pero quiero que esté arrodillado Ay, no, lo he matado Claro, cabrón Si le ha vaciado un cargador de eso, ¿eh? O sea, o el tío va full cícopata vez, tío O... Quiero que esté arrodillado, dice Acaba de meter cuatro tiros de ASML Y dice, no, no, lo he matado inquieto Ahí Oiga Que se han llevado, tú, pobrecito Ha sido épico Porque han tirado sus C4 Bueno, tienen mucho azufre aquí, ¿eh? Mucho melee, eso Eres tú, ¿no? Limpio lista, ¿vale? Ah, ya está Mira, tres cohetes de... De los que le hemos tirado Por ahí va el cabeza bombilla, tú Lo va a tener un cosino Ah, mira, un C4 aquí No le ha dado tiempo a tirarlo ¡Ja, ja, ja! Fringado ¿Dónde está el cara de almohada? Ha entrado, ha entrado ¡Hello! ¡Hello! Ven, Carola, está aquí dentro ¡Hello! I got 1 C4 You don't drop everything Why, why, why did you laugh? You laugh And you say Recoi is bad My friend Why, why? ¿Qué did I say? Why did I say? You say we are bad We are noobs You say that I say that, what the fuck are you doing? Yes, I hear you, man You was laughing, man You was laughing Okay, man We hear you I'm sorry You was laughing No, I'm sorry No, it's too late No No Nos llevamos la azufre Y les dejamos las cosas, okay I'm just happy You love You love Andrico's hours Of the steam He got 10k hours You know Afuera, Carola Tiene una rodilla Ahí tiene una rodilla Ahí viene Haciéndote el gatito And you, Enrique Fucking Kike You love Jugadores No, jugador, tú ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿No te entiendes cuando hablas? ¿Lo has matado? ¿Solo porque no le entendían Lo has matado, Carola? Sí Carola racista En la Twitter Vale, de tener que hablar inglés Por cojones Y ahora aquí ¿Y tú? Carola racista Lo habéis visto todos, ¿eh? Hay un tío aquí abajo Hay un tío aquí abajo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Sí, pero ese te va campeando Levantar el tío Bueno, entonces Buena gente, ¿no? Mira Ahí los selis Así es como salen los minis Así nacen los minis Claro Aquí tiene una ventana abierta ¿Puedo meternos, eh? Eh, pues nos metemos, ¿no? ¿O qué? Sí, cuidado, eh ¿Queréis entrarle desde arriba? Sí, ¿no? ¿Me quedo yo en el techo? ¿Queréis? Pues si vienen por fuera Si, ¿no? Dos plantas, ¿no? Pues tú sabes que podríamos hacer Poca broma Tirar el heli desde aquí ¿Pero los pobitos de aquí? Dios mío, es una cojera ¿Cómo se te va la olla, loco? Dale, dale ¿Qué barbaridad? ¿Dónde estás? Preparados Métete dentro Métete dentro ¿Los movemos los minis primero? Ven por culo, tú, mini Vaya a tirar el puto ahí Ya está, eh Ya viene Ahí está Cuidado, ahí Como muramos aquí con los pecos En el escabolo este Ya le podemos dar Aquí no puedes morir, eh Que si mueres no te... Tío, tienen que estar flipándolo por la casa Me pega, me pega, me pega Muy tocado, eh Eso cae ya Vale, ya está Vale, perfecto Y nos han explotado los helis, creo, ¿no? No sé lo que decir Venga, pues ir dándole vosotros si queréis a Raider Yo me encargo del heli Son tres Yo, yo matando a un tío aquí Y tres, y tres, seis Cuidado Te vamos a abrir en el medio Pégate a una de las esquinas Allí a la ventana Tengo diez escaleras de mano Una me dos ¡BIM! Es que no hace daño No lo entiendo Tío, no estamos teniendo nada de suerte Tío, ¿eh? ¿Qué es lo puto helicóptero? Pobrecitos Tío, estoy demasiado Me necesito apoyo Subo, eh, soy yo Me necesito apoyo, eh Voy He matado aquí uno dentro Está dentro con lanzacohetes Está aquí, detrás de la puerta De doble de árboles con lanzapepo Aquí justo Barrico es contigo Espera, Agus, subo Que me muero, Carola Ahí, tío Madre mía, tío Lo estoy diciendo 40 millones de veces, tío ¿Está abierto o qué? Agus, lo ha matado Tiene saco, eh, Agus Lo ha matado, no te preocupes Todo bien, todo bien No te preocupes, Agus Tiene saco, eh Este he puesto yo antes Pua, tía, ves que si van gordos estos, eh Dime, dime que Ahí sí está, mira Cuidado que no salga por la puerta, lo bonito, tío Ay, ay, ay No me lo creo Han muerto por una otra llama, tío Soy imbécil Recogerme otra vez, Carola Vale, bajo, soy yo Cuidado, han habido puertas por ahí Cuidado, eh Cuidado con la mierda esa del lanzallamas Que no es la que me ha liado Vale, tienes comida en la hoguera Por si necesitas En la barbacoa Juan, entonces te voy a hacer cuatro hijos Madre mía, estos tíos van gordísimos, eh A full, tío Dios, cómo suena eso, ¿no? Vale, puerta de garaje, Agus Un montón de incendiarios aquí, eh Toscillo Y MDLR Ahora me hay que quitar de aquí, tío Vale, ya, peta Esto ahora lo luteo yo todo Pétale la de garaje, si quieres Te encargo yo de los cadáveres estos Los cohetes se los lleva el pavo para dentro, ¿no, tío? Vale, cuidado Cuidado, sí, porque no puedo cubrirlo todo Pero... Cuidado, Agus, eh Empiezo a tirarse así No lo sé Es por detrás Un momento Una HMLG Me dispara con todo ¿A cuántos ha quedado? Treinta de vida Pues toma, ocho explosivas, te llega, eh Ahí la cierra Se ha colado uno, está en el jardín Cuidado Se me ha colado uno, eh Otro, otro, es otro, eh Cuidado Muertos, eh Perfecto Abro, recoy Armario, ¿no? Sí De una, joder, que justo, eh ¡Ole! Ya estaría Pero dices que te han quitado los cohetes Porque aquí no están, eh No, 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 no Me han dicho que no Tengo un satchel, ¿vale? Cuidado, fuera lo único La puta cama esta, tío Está todo por... Es... Doble ¿Te sacan las armas estas, tío? ¿Qué es esto? ¿Te puedes romper el armario con el satchel? Sí, sí, sí Pero estás en donde... Hago armario, eh Ok ¡Pum! Eso ha sido tú Hostia, el armario, August Virgen santo Poneros aquí a mirarlo de frente Ponle música Esto es como un moro amarillo Espérate, que les pongo música Espérate, espérate Ponle algo, ponle algo ahí El que pase Consigo un arma Guys We give your base back Come here We take everything Don't, don't wanna kill me, eh Don't wanna kill me, eh Don't wanna kill me, eh Hey there Hey there Hey there Hey there Hey there Don't kill me Se quedan pegados al suelo, eh Ahora van en carrera Ya verás cuantos corren, tú Por dentro A ver, salte pa'l lado Carola, salte pa'l lado Que salte pa'l lado Póndame en la llena Ahí, ahí, ahí Vale Ahora A disfrutar del espectáculo, chicos Vamos Venga Get the fucker, nigga Fuck your mom, nigga Come, come Come, come Ok, I come, nigga Más alto, Carola Esto no es realista, tío Te lo veo Come, come What the fuck Come I'm dreaming Uh Come, come Hazle gestos con la mano de que venga, Carola Así Oh Oh, go to me Hey, my friend Go Come here, guys Come here Go, man Go He dormo con un caballo Kill, please Kill Nigga Kill Nigga 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 Que salgo la puta F**king F**king Cheater Nigga F**king Cheater Dice Mira a tu izquierda, Carola Esto no tiene precio, hermano Que te vengan a reidear, que le vacile y que te acaban poniendo una sedupeza en la puerta de tu casa con el warven fuera y te estén viendo en un sofá sentado, tío. Y la música del caldo de Navidad, tú. Oh, que viene, que viene un... ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! ¡Hola, chicos! ¡No! ¡Me parto la polla, me parto la polla! ¡Los! ¡Ven, chicos! ¡Venme! ¡Es desculpe, esa fue la música! ¡Venme a matas! ¡Ese fue la música! ¡Porto la mojada! ¡Dale, desculpe y ven! ¿No me matas? No me matas? ¡Ven! 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 ¡Eh! ¡Sit! ¡Sit down dog! Me ha pegado la piedra en los dientes, tío. Me ha dado con la pierna de dientes, eh. La he rebotao. ¡Ojo, que viene otro! Hello, Timmy, venid a mirada. Eso que sigue. Gracias por ver el video.